Oye, hermano, ¿cómo trajiste eso Inés aquí al garaje? ¿Qué pasó, Morita? Yo estoy en el garaje, ¿tú dónde estás? Estoy en el garaje, te estoy viendo, por eso te estoy diciendo, ¿cómo trajiste eso aquí al garaje? Nada, porque voy a hacerle mecánica, Morita, tú ves que aquí tenemos las herramientas de papá, pues voy a hacerle mecánica Mira, Ale, mira dónde soy yo, ¡soy el rey del mundo! Morita, sinceramente, ¡oh, ya te vi! Morita, ¿tú qué haces allá arriba? Soy la reina del mundo, voy a dominar este mundo y por eso estoy aquí arriba ¿Qué te parece? ¡Oye, oye! ¡A silencio y bájate de allá! Oye, eso me hace recordar un video de un tal Bebe Timo ¿Bebe Timo? ¿Qué será de la vida de Bebe Timo? No sé qué será de él, un día apareció y el otro día se murió, yo creo que se murió ¡Ay, ¿qué es ese? ¿Qué es eso? ¡Ay, ve! ¡Por eso! ¡A bien, ve! ¡Que no comenzará el 0-1 de probabilidad que aparezca! ¡Qué, Timo! ¡A silencio! ¡A silencio! Chicos, pidan su deseo porque Timo apareció una vez en la quinta ¡Así es! ¡Deseos aparecer mañana! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Uy, ese deseo se fue un poco al chorizo! ¡Ah, eso como que no, no! ¡Un poco probable que pase! ¿Saben qué? También es hora, es hora de un reto de likes ¿Cuántos likes para el día de hoy, chicos? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¡10! ¡186 likes para el día de hoy, chicos! ¡Sí! Y la palabra del día de hoy es... ¡Agua! Así que si escribieras, les daré corazoncito Baile, baile, baile Oye, papá, ¿tú puedes subir acá arriba? ¿Dónde estoy yo? A ver, ya aparecí en el video, no creo que pueda ser más ¡Ay, intenta subir acá arriba! O sea, como con tener tu presencia suficiente Ya sé, ya sé Me sube No lo puedo, me cuesta mucho, me estoy comiendo todo Oye, ¿por qué estás tirando unos clavos, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Porque tengo la clavadora, mira, te voy a clavar, Timo Oye, oye, oye Mataste a nuestro papá Ale, ¿qué hiciste? Bueno, igualmente nunca estaba, así que... Bueno, es cierto, vámonos Sí, es cierto, vámonos No pasa nada Oye, Ale, y ahora que no tenemos papá ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Có! ¡Pero si estaba acá! ¿Qué? ¿Qué? Ale, de verdad lo mataste ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¡Es un delincuente! Ale, Ale, de verdad lo mataste, Ale Ay, no, mira, mira, no voy a dejar evidencias, papá, suéltalo Escapemos Dame tu cuerpo, papá, yo lo escondo, dame tu cuerpo ¡Fuéltalo, suéltalo! ¡Agárralo, todo tuyo! Ahí está, ahí está, dámelo, dámelo, Ale, dámelo, Ale ¿Dónde está? Déjamelo, déjamelo ¡No puedo agarrarlo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Va, viva, 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 viva! Ale, ahorita, yo tengo un lugar Yo, no, yo tengo un lugar mucho mejor para eso Morita, dámelo ¿Dónde, dónde? ¡Dámelo, dámelo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me voy, yo me voy ¿A qué más encuentro, turbias? ¡Chin, ya está bebé hoy! Lo que acabo de ver lo vi de verdad No sé, ¿qué viste? No pasó nada aquí Un poquito, la verdad Todo fue un juego mental, papá Todo fue un juego mental ¡Ah, ok, ok! Es que me pareció ver que un bebé de 3 centímetros Se ha comido un cuerpo de 4 metros Oye, Ale, tú mides 3 centímetros No sabía que mides tan poco Es cierto, yo mides alrededor de una hormiga Eso es el tamaño de una hormiga Ya me di cuenta, mira, mira A ver, mira, mira, mira Mira lo que tengo para molestar a papá Sígueme, sígueme, sígueme ¿Con qué vamos a molestar a lo morita? Oye, ¿por qué no podemos abrir la puerta? ¡Oye, papá, abre la puerta, Reinau! ¡Papá, abre la puerta! ¡No, no puedes salir de la hormiga jamás! ¡Abre la puerta, Reinau! ¡Muchas thank you! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos estamos creciendo! ¡Me los cobro! No te preocupes ¡Cúbralo! ¡Atrá, atá, 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 atá ¡Ya los voy a atacar, toma! ¡Atá, atá, atá! ¡No, Jethi, Jethi! ¡Morita, pero qué puntería tan mala tienes! ¡Apúntale tú, apúntale tú! ¡Toma! ¡Ahorita sí! ¡Dios, esta no tiene balas! ¡Ahora sí! ¡Papá, mírame a la cara un momento! ¡Me miro en la cara! Tú has cometido cosas muy malas En esta vida Y está pasando ¡Ahora sí! ¡Ahí se ha quedado, papá! ¡Eso! Es que no vuelve a despertar nunca más Morita, ya no se va a volver a despertar Mírame ¿Acabaste con él? ¡No! ¡Dios Dios! Le disparé un carro y explotó Morita Acabas de acabar con toda la familia peluche Vente, Morita Somos la familia peluche ¡Tú! Oye, yo tengo una hormiga Tengo un amigo que dice morlacos Quiero diez morlacos, Morita ¿Qué son morlacos? Disculpa ¿Por qué le dice morlacos a los dólares? No sé, sinceramente no sé ¡Ale, mira lo que tengo! ¡Oye, Morita! Pero es que aquí está muy caluroso Yo como que quiero refrescarme Yo quiero acabar con papá ¡Dios! 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 Oye, papá Papá, se va muy rápido, ¿no? Es que a ver, Morita A ti te ponen 60 clavos en el cuerpo ¿Tú aguantas? A ver Si yo tengo eso, tía ¡Ale, quédate quietito! Espérate A ver ¡Pues! ¡Ale! 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 A mí no me pueden hacer nada, Morita ¿Qué está? Yo soy No está haciendo nada ¡Está haciendo algo de frío! ¿Qué hizo? Está haciendo mucho calor, hermana Yo digo que hay que refrescarnos el día de hoy Yo digo que también Pero lo último, mira Para ver si acabo contigo Ale, Ale, Ale Literalmente están yendo de eso Como de verdad No, no mueres No me pasa absolutamente nada, papá Ale, mira cómo estás ¡Cómo no se mueres tú! Yo soy una persona Totalmente inevitable al dolor No, no, yo sí me muero ¡Papá, sí se muere! Mamá, creo que acabamos con papá otra vez, Ale ¡Morita! Bueno, dime El día de hoy está haciendo bastante calor Pero no quiero refrescarme la piscina Quiero que la piscina sea esta propia casa ¡Seguro! Vamos a molestar de manera extrema, papá, entonces Sí, pero Morita Ya sabemos qué pasa cuando inundamos la casa Así que hay que tener una protección Para que no nos pase eso Ok, vamos por ello, vamos por ello Creo que nos distrajimos mucho con lo que le hago Sí, Morita, yo por eso ya te estaba diciendo, Morita Mira Vamos, vamos Aquí hay dos protecciones, Morita Mira, 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 mira Pero no me hiches la... Ale ¡Ah! Pero yo no estoy haciendo nada ¿Qué hecho de eso te está hablando? Esa es mía Esa es mía ¡Listo! Entonces, luego guárdala, guárdala Guárdala Se te va a caer, no te preocupes, papá Así es Entonces, como siguiente paso vamos a cerrar esa puerta Ok, ciérrala Ah, ciérrala, ciérrala, ciérrala Yo voy acá No te voy a cerrarla ¿Cómo que no? Yo sí ¿Cómo que no? Bueno, ciérrala Ale ¿Eh? Listo, como siguiente paso, ahora las llaves de toda la casa Yo también, yo también Ok Esto va a salir mal, chicas No, esto no va a salir mal, esto va a salir muy bien ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora, como último paso ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! Oye, pero no pasa nada Ale, no se me logra el inodoro todavía Te cerré eso Ale Gracias por cerrarme No pasa nada, Ale, todavía, mira ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? Tiene que romperse el inodoro, papá Para que esto se inunde hasta arriba ¡Ale, ale, 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 ale Ay, yo no sé cómo ayudarlo Papá, destroza el inodoro Agárrale Agárrale Papá, agárremos que nos ponemos Papá, ahorita vio, por favor Papá, abrí No, 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 no Papá, ayúdame Me voy a agarrar Papá, ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Un momento muy extremo, la verdad Ale, ¿cómo vamos a romper esto? ¿Me dices? No sé, morita Yo ya estoy tirando todo al agua que puedo, morita No sé qué vamos a hacer Oye, ¿y mi flotador? No sé Yo lo tenía Papá, ¿tú está por ahí mi flotador? No, yo tengo solo el mío, mira ¿Y mi flotador? Bueno, no pasa nada Morita, te eres este, morita Ahí te lo puse Muchas gracias Oye, pero ya no sé qué vas a hacer, chicos ¿Qué hacer? Eh, yo tampoco sé qué hacer, eh Espérense que estoy tratando de romper esto Ya, ya lo estoy logrando Ay, 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 ay Voy a abrir el agua del baño, creo Ya todo está abierto, Timu ¿Qué vamos a abrir, chico? El del baño Aquí Pero todo está abierto Ya tenemos todo abierto, de hecho Eso es muy cierto No, pero el del baño de arriba de la habitación Ahí está ¿El de arriba? ¿El de garaje? Sí Bueno, pues nademos en este charco de agua Ale, lo logramos ¿Dónde estamos? Morita, yo estoy en la sala, morita, flotando ¡No! Ale, pero tengo un gran problema, Ale ¿Qué problema tienes tú, morita? Que no puedo ir a la sala, espérate Morita 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 Ale, no puedo Dios, te lo cierres, te puedes No puedo, te lo juro que no puedo No me dejes ir Ay, Dios mío No se puede hacer tan insurmurante en esta vida Ahora sí Morita, ¿listo? Ya Cierra la puerta de allá Cierra la puerta de allá Ya, ¿qué vas? Ven, ven, ven Ale, toma esto Dios, estoy yendo, estoy yendo ¡Aquí soy yo! Agárralo, Ale, agárralo No te soy yo, es que soy ¡Ay, sí eres tú! Ale, agárralo Agárralo ¡Acá hay un flotador! Pero, ¿de cuál flotador? Agárralo tú, Timo ¡Ay, mi vida por ti! ¡Me convirtió, me convirtió! ¿Cómo que le voy a lo que me? Timo, nada, nada Nada por ese flotador, Timo ¡No es nada! ¡Agarren el flotador! ¡Pero agarren el flotador, Timo! ¿Qué se hace? Ale, tú súbete en esta mesa Esta mesa flota, mira Súbete, súbete Voy, voy ¡No, mi flotador! No, esa mesa no Acá, acá esta mesa ¡Ven! ¡Cuál mesa! Si yo no veo una flotando ¡Aquí hay una mesa! ¡Aquí hay una mesa! ¡Mira, sí! ¡Ahí hay una! ¡Pero esta mesa no está flotando! ¡Aca, mira, acá! ¡Dios! ¡Oye! 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 ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Aquí hay muchas! ¡Aquí hay muchas! ¡Oye! 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 ¡Ay, qué es lo que chocó! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Lo hicimos! ¡Aquí hay muchas! ¡Los bebés flotaron en Cuscierdadis! ¡Sí! 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 ¡Sí!